Camas, neveras, estufas, comedor y otros enseres del hogar perdieron estas personas que también exigieron la reparación total de la cañada que rodea decenas de viviendas. Fui la hija mía que estaba en la casa, que me llamó por celular, me dijo papi, entrando agua en la casa, no salvamos nada, todo el agua se llevó, se dañó todo, se fue la vecina, rompió la puerta para poder sacarlo adentro de la casa. Varias viviendas resultaron afectadas por las lluvias, principalmente dos, cuyos propietarios lo perdieron todo. Todas esas paredes explotaron solas, no tenían columna y ayuda humanitaria para esas dos familias, porque realmente la necesitan, ahí no hay una cama que sirva, ahí no hay nada que sirva, porque el agua, la caña se lo desbarató todo. Los comunitarios de la calle Las Mercedes del sector Vietnam, Los Minas, Santo Domingo Oeste, suplicaron la intervención urgente del gobierno ante esta situación, ofreciendo el número de celular 829-890-4888 para cualquier donación o colaboración. Vengan a evaluar esto y tengan asuntos en la caña, que las reglas entran limpien, que la caña casi se desata. Para Telenoticias, Gregory González. Gracias. 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 Gracias.